pero sus padres son guatemaltecos y mencionamos esto porque de repente Honduras también va a tener que hacer este tipo de scout, así como lo está haciendo Hugo Pérez con El Salvador, Luis Fernando Tena con Guatemala, porque hay varios futbolistas, hijos de hondureños en Europa, uno ve de Alemania, de España, de Italia, que llegan noticias y eso fue lo que hizo Tena. Le localizaron en el mapa, encontró que estaba Nataniel Méndez, lo hemos visto en la Copa Oro, muy buen jugador, está creciendo mucho en Inglaterra y entonces Rubio Rubín crece en Estados Unidos, hijo de Chapin. Claro, es que necesita buenos jugadores, quiere conseguir buenos resultados, te ocupa tener los mejores jugadores posibles y creo que ahí ha acertado Tena. Primera vez que Guatemala gana un grupo, esto ya es algo para resaltar, porque en cuartos se va a enfrentar Estados Unidos con Canadá y uno de los candidatos en la previa quedará afuera, ya en los cuartos de final. Quien cambia ese camino o lo que se espera es Guatemala, Carlos, ganando este grupo y es para resaltar, creo que deben estar muy contentos los chapines por lo presentado hasta el momento en la Copa Oro. Y destacar cómo ha existido una apuesta, proyecto, una planeación, porque lo de Tena no es algo nuevo, ya Tena tiene ya bastante tiempo en Guatemala trabajando con la selección adulta. Además, ese tema de la búsqueda de talentos, el lograr conversar a jugadores para que jueguen por Guatemala, ha sido parte de la labor de Tena y un equipo de trabajo junto a la Federación Guatemalteca de Fútbol. Lo hemos visto en las selecciones juveniles de Guatemala y ahora lo estamos viendo replicarse en la selección adulta. La mayoría de los jugadores formados en academias de fútbol en Estados Unidos. Ya ese es un punto a considerar partiendo de el nivel que ha alcanzado la selección de Guatemala. Y además creo que si hacemos un comparativo de lo que está pasando en la Copa Oro con Guatemala, si vemos los rivales directos que va a tener Honduras en las eliminatorias, debe ser altamente preocupante para Honduras lo que está haciendo Guatemala, Jamaica. El Salvador, lo pongo a la parte de Honduras, porque a mí el Salvador no me termina de gustar, creo que no alcanza. Mejor Guatemala que el Salvador, Costa Rica que es... Ahora, hoy le hizo un gran partido a Panamá, que es el papel el mejor en Centroamérica. O sea, tampoco... Pero Panamá utilizó hoy un equipo... No arrancó con el equipo. O sea, lo que presenta Guatemala en juego y las expectativas que está generando lo convierten también en un rival para mayor posibilización. A los Salvadoros los conocemos más y sabemos que pueden ser complicados, pero Guatemala nunca ha ido a un Mundial. No. Ha nombrado a Atena a finales de 2021. Y estas son las competencias para evaluar. Nosotros no estamos en el día a día con los de Guatemala, pero vemos sus resultados, vemos ahora lo que está haciendo Gonzalo y sin duda es para prestarle más atención. Sí, para como estaba Guatemala en los últimos tiempos ha habido una mejora, totalmente de acuerdo. No sé si aún para ser peligroso, pero sí a tomar en cuenta. Lo cierto es que tenemos que preocuparnos nosotros. Lo que estamos dejando de hacer, primero preocuparnos por nosotros y luego ver los rivales. De acuerdo, Guatemala una mejoría. El Salvador parece que está en una cápsula de tiempo. Lo que vi en los 80 lo sigo viendo hoy. Y Jamaica pues se ve que es peligroso. El próximo rival de Guatemala, por cierto, en esta Copa Oro. Otros equipos caribeños van a crecer más adelante. Entonces sí, hay que tomar en cuenta esto, pero primero lo primero, nosotros tenemos que mejorar. Honduras enfrentó a Guatemala en un amistoso el año pasado. Se le ganó 2 a 1. Un partido parejo. Un partido parejo, pero lo ganamos. En pandemia jugamos contra Guatemala. También, ahí lo ganaron. Ahí lo ganaron. Se perdió una vez y la otra vez se ganó. Ya dirigida por Diego, se ganó 2 a 1. Pero han habido cambios de jugadores en Guatemala. Y además hay una evolución futbolística que estamos viendo de Guatemala plasmada en esta Copa Oro. Este equipo juega bien, sale jugando bien, elabora mejor juego. Ya no es el tiki-taka, nada más estar tocando y tocando, sino que un equipo que verticaliza bien su juego. Tiene profundidad. Tiene siempre la buena técnica del jugador Chapín, pero además acompañado de la velocidad en la buena técnica. Eso creo que hay que tomarlo muy en cuenta de Guatemala como avance. Lo veremos contra Jamaica en cuartos de final. Va a ser una gran medida para los chapines. Le empataron a la Canadá, a esta Canadá que no tiene a sus mejores piezas, pero no es poca cosa. Y hoy remontan este partido y sufren, pero le ganan a Guadalupe. Guadalupe tampoco es de las mejores del Caribe. No. Poco lo es. Ha tenido una mala Copa Oro, pero tampoco es que le ganaron a un superequipo. Pero no, 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 no. No fue en la Copa Oro. Está en primer lugar y todo, pero... Una vez nos eliminó en la Copa Oro. Sí, pero hace tiempo. No, por eso, perdón. Ah, pero... Guadalupe... ¿Por qué juega... Estaba bien, pero... ¿Por qué juega un departamento, un torneo continental? Yo creo que Cucacáfe es distinta, Gonzalo Garía. Bueno, está bien. Qatar está jugando la Copa Oro. Pero bien, no, insisto, bien por Guatemala. Jamaica, repito, será una evaluación de mayor exigencia. Jamaica fue segundo solamente por goles. Y contra Estados Unidos fue mejor. Partido que terminó 2-2, no ser por el penal que falla Leon Bailey, pues quizá hablaríamos de otra cosa. Pero yo lo que digo es de Guatemala, también en los partidos de preparación, lo vio contra Costa Rica. Sí. Yo creo que aparto el juego con Cuba, vaya, y apartemos a Guadalupe. Contra Canadá, con todo que no está completo, no sé si Honduras le ganaría a la Canadá actual, lo dudo. Bueno, yo les digo, Guatemala pudo haberle ganado a Canadá perfectamente, de no ser que sus delanteros no estuvieron finos. Pero valorando el volumen de juego ofensivo, en ese duelo que tuvieron esas dos selecciones, Guatemala tuvo más acciones de peligro en relación al equipo canadiense. O sea, y yo coincido con Orlando. El tema del juego, porque a veces uno puede decir, bueno, el rival. O puede decir, quizás uno no le puede dar tanto valor al resultado por el rival. Pero cuando vos miras las asociaciones en el juego, el estilo, la forma, uno entiende que ya han avanzado bastante. Pero como dice Gonzalo, tampoco es para, si hoy Jagen no para ese penal, yo no sé cuál era el formato de desempatarlo, pero si quedaba afuera, está bien. No, 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 pero lo hecho estaba. Si no para Jagen ese penal, Guatemala hoy quedaba en puntos iguales que Guatemala y que Guadalupe. Guadalupe hizo su gestión, su tarea. No digo que no, solo que a Jamaica vamos a ver cómo le va. Yo le deseo lo mejor, me encanta ver esas celebraciones de los centroamericanos cuando tengo la oportunidad de coincidir y cómo esperan a su afición. Me encanta por los vecinos, por los hermanos centroamericanos, pero yo creo que contra Jamaica hasta ahí llegó. Yo de entrada me parece que Jamaica es favorito. De acuerdo. Yo creo que hasta ahí llegó el camino, el buen camino que ha tenido Tena hasta los 20, que es la primera vez que gana un grupo, pero no creo que pasen de Jamaica. Yo creo que como análisis también ver que Panamá, Costa Rica, que Panamá es el mejor de todos y debe ser la principal amenaza para Honduras en las próximas eliminatorias. Olvidemos a Guatemala, Panamá. Panamá en este momento tiene un nivel para competir, para mí, con cualquier selección de concagada. Bueno, lo vimos en la Nations League. Canadá le pasó por encima fácil, fácil, con sus estrellas. Pero hay trabajo. Sí, hay trabajo. Pero Canadá le pasó por encima fácil. México le ganó. Bueno, relajémonos entonces. Ganó este grupo. Relajémonos, no pasa nada. No, 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 no hay que relajarnos. Tranquilo, tranquilo. Tampoco lo veamos como que Panamá está en otro nivel. No fuimos a la última mundial, Jimmy. Hay que reaccionar. ¿Cuál es la potencia de Centroamérica actualmente? ¿Cuál es? La potencia sigue siendo Costa Rica y Honduras, Orlando. No lo demostró. Bueno, en este torneo. En este torneo. ¿Y a dónde lo debe demostrar? ¿Quién te lo va a demostrar? Miren, el que está mal es Costa Rica. Tres veces, las últimas tres veces, el que enfrentó a Panamá, las tres le ganó. Nosotros perdimos con México. Nosotros perdimos con México. 4 a 0. Con México, perdimos con Panamá. Con los 4 a 0. Sí, bien goleado, bien, para paliza. Pero no, perdimos con Panamá. Costa Rica tres veces le ha ganado Panamá seguido. Potencia, Panamá, Centroamérica, Potencia no lo pondría. Andar muy bien. ¿Y cómo han quedado Panamá y Costa Rica últimamente? Bueno, qué mal por los ticos. Desastre los ticos. Usted me dice que es la potencia. Es el clásico. No, porque potencia, puede ser el que mejor, los mejores números tienen en la actualidad. ¿Sabe por qué? Mejor el rendimiento. ¿Sabe por qué lo dice usted? Pero potencia, potencia no es Panamá todavía. ¿Sabe por qué lo dice usted? Por la rivalidad que hay entre Honduras y Costa Rica y la serie Honduras-Costa Rica, si lo vemos como un comparativo. Pero actualmente, Panamá es el mejor equipo de Centroamérica. Eso está bien, eso lo puedo aceptar. Actualmente, la actualidad mejor es la de Panamá. Respetemos la actualidad de Panamá porque se lo merece, porque lo está haciendo bien. La pasamos mal en Panamá cuando jugamos de visita. Entonces, tenemos que ir paso a paso. Esa selección de Panamá yo la respeto. Más que Guatemala en ese momento, más que El Salvador. Vamos a ver cómo le va con Qatar también. Más que Costa Rica inclusive. Vamos a la pausa, ya venimos. Ojo, Panamá. Hasta donde finales de Copa? Tranquilo.